Hola a todos, bueno pues así es, ha empezado a llegar ya el WhatsApp Premium, el WhatsApp al cual habrá que pagar para obtener algunas funciones extra. De momento es algo no oficial, pero ya se ha visto que algunas personas están teniendo acceso a este WhatsApp Premium que ofrece tres funciones diferentes. La primera, que un perfil de empresa pueda tener un enlace único, por ejemplo, wow.me barra what's new o wow.me barra el nombre de una empresa. De esa forma las empresas no tienen que divulgar el número de teléfono, basta con divulgar su nombre y con un enlace podrán acceder directamente al WhatsApp en cuestión, algo semejante a lo que ya hace Telegram. La segunda función, permitir hasta 10 dispositivos conectados simultáneamente a la misma cuenta. Actualmente son 5. En Telegram es indefinido y realmente es algo que nos llama la atención el hecho de que nos quieran hacer cobrar por algo que la competencia hace gratis. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace. Y la tercera función permite que se puedan realizar videollamadas con hasta 32 participantes, algo que puede ser especialmente útil para cuentas de WhatsApp comerciales de cursos, de escuelas o algo semejante. De momento todo está en beta, no hay nada oficial, por lo que es posible que algunas de estas funciones no sean exactamente las mismas que aparezcan en el lanzamiento oficial, también pueden aparecer nuevas o incluso retirar algunas de las tres mencionadas. No se sabe el precio de WhatsApp Premium ni la fecha de lanzamiento, pero estaremos atentos para comentaros todo lo que se sepa sobre ese por fin WhatsApp de pago que tanto tiempo hace que se rumorea. Hasta el próximo video.